Qué tal amigos, saludos, cómo están? Bueno, como tú ves, el título de hoy vamos a estar grabando con el teléfono LG V20 utilizando lo que es el modo de cine-video posiblemente el modo más poderoso que este teléfono tiene que ofrecer prácticamente te da un perfil cinematográfico puedes agregar diferentes filtros yo no estoy seguro si la grabación soporte lo que es el estabilizador ya que lo tenemos en 4K, así que vamos a ver qué pasa otra cosa que ofrece este teléfono en este modo es la opción de Pan to Zoom donde básicamente puedes dirigir lo que es el zoom a cierta área de la pantalla por ejemplo, vamos a activarlo aquí y vamos a dirigirlo a lo que es la parte superior derecha de la pantalla como ustedes se dan cuenta se va solamente dirigido a una sola dirección y vuelve y regresa vamos a ir avanzando aquí, esta muchacha que tenemos aquí parecerá que fuera drogada o quién sabe qué le pasó, no sé puedes apreciar aquí muchos colores esto es agradable firmar cuando hay algo con bastantes colores porque se aprecia muy bien lo que es la calidad de las cámaras de este teléfono vamos a ir avanzando por aquí, esta es una atracción aquí de cosas de miedo miren los ojos a este que tenemos aquí muy interesante eso, ellos a veces tienen una persona disfrazada afuera y cuando la gente va pasando los asusta bueno amigos, lamentablemente comenzó a caer agua pero como he dicho anteriormente, eso es lo bueno de tener un teléfono a prueba de agua porque no te tienes que preocupar en lo absoluto miren lo que tenemos aquí enfrente de nosotros diferentes tiendas diferentes tiendas más colores echamos una vista por acá por la avenida más tiendas del otro lado de acá, pizzerías y nos encontramos aquí con una tienda de vaping o de lo que son los cigarrillos electrónicos hay cantidad de estas tiendas por todos lados ok, vamos a seguir avanzando por acá luego aquí parece que tenemos una tienda donde le hacen diferentes diseños a lo que son los suéteres como ustedes ven aquí y también lo hacen con lo que son gorras muy interesante y aquí tenemos otra tienda donde hacen tatuajes bueno, yo no sé si ustedes recuerdan aquel show de hace muchos años atrás que se llamaba aunque usted no lo crea, Believe it or not mira, tú aquí detrás mío tenemos lo que es esta atracción así que vamos a echar un vistazo aquí Believe it or not de Ripley's mira, tú ahí tienen lo que es el símbolo en la parte de arriba mira, muy interesante aquí lo que es el Transformer ya vamos a echar un vistazo aquí a esta arcada que tienen aquí para que apreciemos el cambio de luz y lo que son los colores mira tú todas las maquinitas que tienen aquí muy interesante mira el Pac-Man gigante que tienen aquí bueno amigos, finalmente paró de llover nos tuvimos que resguardar aquí debajo de Ripley's un rato nuevamente presionamos aquí para cruzar quedamos cruzando acá al otro lado como ustedes ven hay unas canchas de voleibol allá había mucha gente jugando en antes pero parece que pararon un poco producto de lo que era la lluvia de este lado de acá vemos más tiendas de ropa aquí son unos bares de música country se llenan muchísimo nosotros hemos venido aquí y se pasa muy agradable y aquí tienen una vista mira tú el carrito este muy curioso y aquí tienes una vista a lo que es a las canchas de voleibol vamos a acercarnos un poco a ver qué tal capta lo que es el video aquí de la gente jugando vamos a echar un vistazo aquí a ver qué tal juegan parece que sí juegan bastante bien interesante, ¿quién ganará? ay papá ok, vamonos a echar una vista por el lado de acá a ver qué tenemos del lado del boulevard y dónde está lo que es la playa ustedes cómo se ve esta vista por acá este es lo que es el boardwalk mucha gente aquí haciendo ejercicio nosotros venimos a montar bicicleta aquí muy seguido aquí tienes una vista panorámica de este lado el boardwalk sigue hasta por allá abajo aquí tenemos una vista a lo que es la bajada a la playa vamos a caminar un poquito por acá abajo a ver qué tal muy agradable lo que son todos estos bares y restaurantes que tienen por acá definitivamente que este modo de video de lo que es cine video a mí me tiene muy muy impresionado yo la verdad que no sé si hay ningún teléfono ahora mismo al día de hoy que te ofrezca lo que es esta calidad cinematográfica bueno mis amigos me despido de ustedes se volvió a caer la lluvia pero como dije anteriormente no nos tenemos que preocupar cuando un teléfono es a prueba de agua definitivamente nos quitamos el sombrero aunque no me lo puedo quitar ahora porque tengo las manos puestas o ocupadas pero definitivamente guau la calidad de este teléfono este modo de cine video increíble así que amigos gracias por el video suscríbete por más déjame saber tus comentarios qué piensas felicito a todos aquellos que tienen este teléfono y nos vemos más tarde con más videos chau chau